Deja de mentirte Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te vi bien, pero no te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente llena Que hago ahí de vacaciones, mis felicitaciones Muy limpio en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente llena Que hago ahí de vacaciones, mis felicitaciones Muy limpio en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, como te va de bien Pero te hace mal, porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores, diles Que los tiempos de ahora son mejores, no creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más sabores Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en ayunas Antes del desayuno Jumábamos en la boca, te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno La gente se lo va a creer Actual tiene ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada, aparentemente llena Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy limpio en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente llena Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy limpio en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, como te va de bien Pero te hace mal, porque el amor no se compra con A Y Titanio Records, compa Quinto K Sí, señor Promesa Cusi